El próximo 4 de septiembre, Danza Jazz estrena su producción Disney High School Music 2 en el Teatro Centro de Arte de la Ciudad de Guayaquil. Este montaje para teatro musical está basado en la película original de Disney Channel. High School Musical 2 en escena se trata de los muchachos de High School, que tienen ya sus ocasiones de verano y deciden todos salir y les sale un trabajo en el club Love Spring, que es el club que se presenta en el papá de Sharpay y con la verdad de Sharpay se dan montones de ocasiones muy extrañas y muy chistosas y a la vez una historia de amor muy linda que a todo el mundo la conoce. Esta obra contará con la participación de 21 jóvenes amateurs, quienes actuarán la obra en español, con excepción de las canciones que serán interpretadas en el idioma original del musical, es decir, en inglés. El papel se llama Alfredo Elton y es el capitán del equipo del colegio, es el líder de los amigos, trata de unir a todos los amigos y pasar un verano súper bueno y es una vida de Gabriela. Yo soy Gabriela Montes, soy una chica inteligente y amiga de todo el mundo, que quiere que este verano sea especial junto a Proy y junto a sus amigos, quiere conseguir un trabajo, quiere... Quiere... Quiere conseguir un trabajo y quiere pasar la vida. Yo soy Cristina Inleyworth. Y yo soy Chacosta. Representamos a... Sharpay. A mi guay en el. Y nosotros somos los malos de la obra, los que queremos robarle a Gabriela todo, pero por lo menos yo quiero tener a Troy. ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo tengo que presentarme a todos los míos. El elenco son jóvenes salidos de Danza Shad, quienes junto al resto del elenco han ensayado desde el mes de junio de manera intensa, seis días de la semana, alrededor de cinco horas diarias. Los ensayos han sido divertidos y a la vez difíciles, pero son todos amigas, la pasamos súper bien. Realmente, cuando uno está en la obra, uno está en el escenario, todos los opuestos se ven recompensados con el aplauso del público. Han sido muy, muy, muy cansados, pero la verdad es que vale la pena. Sobre todo los esfuerzos que hacemos los bailarines, los cantantes, los protagonistas. Los invito a toda la gente de Al Máximo y de Guayaquil entero para que puedan haberle a las 21 años de temporada de danzas y ascensiones con High School Musical 2 en escena. Una obra maravillosa hecha para ustedes, los guayaquileños y todo el público del Ecuador. Te invitamos a ver High School Musical 2 en escena. Para todos los que están Al Máximo. El 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Centro de Arte. Los esperamos. ¡Los vemos! Cablevisión y producciones sociales presentaron...